Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medio como ustedes, conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio. Caput. Necesitamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes, Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde, acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18. En Caput. Estás conectado. Estás en Caput. Estás en Caput. Estás oito. Estás en Caput. Ver sos. Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido, derrotas cadenas Hola, 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 buen día, se me escucha, espero, porque acá, acá en el Chaco donde estoy se cortó la luz hace cinco minutos Me río de nervios, no creas que me divierte esto Quiero creer que estamos al aire Pareciera que sí, me dicen que sí, que se escucha Bueno, estoy con mi pequeño celular en la mano Viendo qué puedo hacer, porque se cortó la luz y por suerte tenía la batería cargada en el celular Así que bueno, espero que todo esto me lo disculpen Bueno, no es culpa mía, pero quiero decir que esto sucede Y yo me puse muy nervioso y estoy un poco más tranquilo y además contento Porque saben qué, hoy cumplimos 100 programas de Oíd, mortales Y por eso también le pedí a Dali, que siempre es el hada, el hada buena que está sobre esto Que nos ponga un poquito más de Abel Pinto Precisamente en el comienzo del himno nacional argentino En Oíd, mortales, que es el nombre de este programa Gracias Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Y bueno, así es, en realidad Hoy es un día festivo para mí, para este programa Oíd, mortales, yo soy membro de Abinieri El programa este es Oíd, mortales Aquí en Barrio Caput Como todas las mañanas, de lunes a viernes De 8 a 9 Bueno, parece que estamos funcionando A pesar del corte general de luz que ha habido acá En la ciudad de Resistencia Y que por suerte estoy pudiendo seguir adelante Me dicen que se escucha bien Seguir adelante con mi pequeño celular Bueno, les decía Hoy cumplimos 100 programas de Oíd, mortales Estoy chocho con esto Ni yo pensé que iba a llegar hasta acá Yo que soy un hombre que tiene O tenía cero experiencia en radio Tampoco quiere decir que ahora la tenga Pero bueno, acá estoy Y estoy con ustedes Que me escuchan Que escuchan este programa Y que son en realidad el sentido Lo que le da sentido A este tipo de trabajo Encima acá estoy viendo por la ventana Que está lluvioso y fresco Después de 35 grados que tuvimos Los últimos dos días El Chaco es así Mi mamá decía hace muchos años Decía que el Chaco era feroz Por su clima Y que no solo eran feroces algunos animales Sino que el Chaco mismo era feroz Bueno Ahora vamos a empezar realmente el programa Después de estos minutos Que son un poco para calmarme también Porque me puse muy nervioso Cuando se cortó la luz a las 8 en punto Es increíble Bueno En realidad Hoy vamos a tener un entrevistado de lujo En la segunda media hora Que no les voy a decir todavía quién es Pero Quiero hablar primero De cómo estamos parados Yo creo que la República Está en una instancia Que es tan grave Ha habido tanta defraudación Tanto Tanto macaneo Incluso ahora La frivolidad Instalada Ya como política Yo diría casi como política General Ustedes supongo que ven la televisión Quizá más que yo Yo veo poca televisión Trato de relajarle a la tele Pero Profesionalmente no puedo evitarla Como periodista Y también como comunicadora Que necesito Debo estar Frente al televisor Esporádicamente Y la verdad es que Hoy está todo Todo relacionado En un contexto De extrema debilidad De nuestra patria La República Argentina Está en un estado De extrema debilidad Como yo creo que nunca Estuvimos Ni con los dictadores Con eso le digo todo Porque con los dictadores Por lo menos uno Sabía claramente Que eran Una Porque unos hijos De sus malas madres Y bueno Y uno podía proceder por acá Acá está todo Muy mezclado Todo confundido Y todo en forma de De ir a yo De Sainete ¿No? Es una mala obra De teatro La que estamos viviendo Fíjense ustedes Este Sainete Precisamente Este señor Miley Gritón Despeinado Y la relación Con su vice Con su vicepresidenta Que es como una Yalará ¿No? Y acá Acá en el chaco Le llamamos Yalará Yalará Es una La vidora mala Muy mala Muy venenosa Este Y que cada vez Que abre la lengua Cada vez que abre la boca Saca la lengüita Y guarda que no te toque Y esto es un poco Lo que está pasando También La señora Burry Que está ahora Peleando con sus internas Incluso Desautorizada Por Macri Que es el que más La protegía Y ahora peleándose Y todos lanzados A buscar Supongo que En gran parte Buscar el voto militar Porque ellos son La verdad que son Son providicos Son tan antidemocráticos Tan antipacíficos Que le han dado Una especie De sin sentido A la vida A la vida cotidiana De la nación De nuestra nación En estos tiempos ¿No? Me parece que Como pueblo Estamos siendo atacados El pueblo argentino Está siendo atacados Permanentemente También ahora Desde la televisión Desde esos mensajes Infames Este Provocadores Mentirosos Medias verdades Que son mentiras Eso es lo que hace Millet Y lo que hace Burry ¿No? Claramente Y realmente Es penoso Que no podamos Ocuparnos De las buenas propuestas Que debería de escuchar Nuestro país Porque tenemos que estar atentos A si estos tipos Son más milicos O menos milicos Si son negacionistas Si son fascistas Si son violentos Si son mentirosos Todo es una cosa Ocupan el escenario Desde el negacionismo Más absoluto ¿No? Y esto es peligroso Realmente Por supuesto que Nadie es inocente De todo con esto La democracia política Y la vida política argentina Contribuyó muchísimo A esto Ha habido mucho macaneo Mucha estupidez Mucha De este infeliz Y creo que es infeliz En todos los sentidos Este señor Este Isabralde Este Y todo en un plan De frivolidad absoluta ¿No? La Argentina parece No sé Yo no 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 quisiera Exagerar Pero yo he recibido Dos o tres mensajes De amigos De colegas Del exterior Un argentino Que vive en España Pero también Gente que no es argentina Que simplemente Mira De costado Y están Asombradísimos De cómo está este país Y me dicen Pero realmente Les parece mentira Es eso Les parece mentira Y yo creo que Este contexto Diría yo Este escenario Es producto De muchos años De disparates De egoísmo De corrupciones De estupideces Y eso se paga Se paga Con un presente Como el que estamos teniendo ¿No? En el que Los candidatos Y candidatas A presidentes Hacen un show Como el domingo pasado Que fue interesante Y atractivo Porque todos queríamos saber Pero en realidad En cuanto a Resultados En cuanto a Ideas Que realmente Se dijeron Fueron bastante Bastante Pobres Y sobre todo Yo lo vengo diciendo En este programa Desde hace un par de días Por todo Por todo lo que no hablaron Porque no es solo Lo que dijeron Sino es lo que no dijeron Lo que callaron Y que posiblemente Para este domingo Vuelvan a hacerlo Y eso es un Podrán engañar A mucha gente Pero La realidad La realidad Es la realidad ¿No? Y ahí no No hay No hay este No hay engaño Y la gente Usted Nosotros Todos Todas Nos damos cuenta De La cuestión Es como Nos han retrocedido Fíjese Nos han retrocedido Al plan económico De Martínez De Hoz ¿Se acuerdan Martínez De Hoz? Marzo De 1976 A poco A horas De asumir De usurpar El poder Videla Macera Agosti Y toda la medicada Lo recuerdan Los más veteranos Lo recordarán Los que tienen Miedad Sin duda Y a los chicos Hay que contárselo Salieron estos tipos En la televisión Y salió Martínez De Hoz A contar El plan económico De lo que fue La dictadura Ese plan económico Es lo que está pasando ahora Nadie se lo dice Pero es el mismo plan económico Dependencia Entrega de los bienes Conductas y pallas Dependencia absoluta Del poder económico Y sobre todo Del poder económico Extranjero La verdad Es el mismo discurso El que estamos Escuchando ahora El mismo discurso Escúchame 1976 A este año 2023 Es el mismo discurso En economía Incluso ahora Hay que volver A plantear La cuestión De los derechos Humanos Y todo Porque la verdadera Candidata Y esto hay que decirlo La verdadera Candidata No es Mi ley La verdad Candidata Es la señora Villarreal Que es la vicepresidenta Ojo con esto Porque mi ley No tiene ninguna Gran idea Mentira Todo mi ley Es una farsa Ni siquiera Es un gran economista Es un buen comunicador De lo que a él le interesa Eso es verdad Eso es verdad Es un vivo No dice nada Sino que todo Lo dice a medias Enuncia Dice cosas Grandilocuentes Hace cosas Y está llamando La atención De muchos chicos En la Argentina Hay gran parte De la juventud Chicos y chicas Que están Encandidados No saben por qué Hay una Esa explotación De la ignorancia Que es lo que hicieron Los dictadores Hace 40 años La verdadera Candidata No es Mi ley Es Villarreal Que la Candidata Villarreal Es en realidad La candidata Del golpismo Es la candidata De los militares De 1976 Sus hijos Serán Sus nietos No tengo idea Pero ideológicamente Es eso Yo no conozco A ninguno En persona Ni tengo interés Pero ideológicamente Es eso En fin Yo por eso les digo A los que tienen dudas Y quiero una cortinita Musical Enseguida Pero primero Quiero decir Yo les digo A los que tienen dudas Voten a mi ley Pero después no lloren Voten a mi ley Como giles Como fueron giles Los que aprobaron Millones de giles Argentinos Y argentinas Que aprobaron El golpe de estado Del 24 de marzo De 76 Y vinieron a terminar Con la libertad En realidad El golpe de estado Del 24 de marzo De 1976 Todo lo que dijeron Que harían Lo hicieron Y todo fue malo Para la república Empezando Por acabar Con la libertad Martínez de Hoz Que fue el verdadero Ideólogo Fue el verdadero El verdadero Mandante Porque era el tipo Que le escribía Incluso Los discursos Y los libretos Se los escribía Videla Videla Era un tipo Mediocre Y eso nos arruinó Nos arruinó Por lo menos Una generación Por lo menos Una o dos Masacraron A la Argentina 30.000 desaparecidos Póngale Que no eran 30.000 Que eran 32.000 No 29.800 Ponga el número Que quiera Aunque hubiera sido uno Aunque hubiera sido Una muchachada Bueno Eso de soy mi ley Que es el hijo político Y económico De Martínez de Hoz Lo repito Este señor Mi ley Es el hijo político Y económico De Martínez de Hoz Nada más que él No lo confiesa Ni lo hará jamás No hay una sola Palabra de sinceridad En lo que dice Cuando grita Cuando amenaza Cuando palacea Cuando se desdice Cuando cambia Es un mentiroso Es un mentiroso Sería un enfermo De mentira Que es lo que Tienen que ser Generalmente Los ciparios Este es un cipario Que viene a destruir A la Argentina Diría yo A dar el masazo Final Para lo que fue La República Argentina Una vez Viene a terminar Lo que no terminó La dictadura Ojo con esto Y desgraciadamente Yo sé que La muchachada No está escuchando Este programa Tienen que ser Muy pocos jóvenes Los que escuchan Seguramente Me escuchan Y me acompañan Y sé que esto sucede Muchos y muchas personas Como ustedes seguramente Que tienen memoria Que están preocupados Que tienen miedo Yo también tengo miedo Miedo de lo que pueda venir De lo que va a venir Con estos tipos Porque todo lo que viene Va a ser malo Esto tenemos que empezar Para saberlo No hay un futuro Ventiroso Hoy Para la Argentina Se lo digo de nuevo No hay un futuro Ventiroso Venturos Mire me sale Ventiroso Como si fuera Mentira No no Digo que no hay Un futuro Venturoso No hay un buen Futuro para nosotros En este momento Así como están Las cosas Piensa usted En el debate Que hubo Y el debate Que viene Vamos a volver A escuchar Como se chicanean Incluso dos Que son iguales Y que están peleando Por una porciencita De poder Estos son Milley Y la señora Burrich Y la señora Burrich Ahora Desapadrinada Por su padrino Mafioso Bueno Si usted lo vota Después no llore Hay que ser gil Para votar A estas dos personas Póngale usted Que sí Que en el peronismo Hay un montón De cosas Que no le gustan Que se han hecho mal Que sí Póngale lo que quiera Pero La aprobación De millones de giles Al golpe De 24 de marzo De 76 No la dieron Los españoles Ni los cubanos Ni los norteamericanos La dieron A argentinos El golpe de 24 de marzo De 76 Tuvo una aprobación Enorme Y yo se lo recuerdo A quienes O lo olvidaron O eran muy chicos O no vivían todavía Pero el golpe de estado De 24 de marzo De 76 Tuvo una enorme Aprobación En gran porción De la ciudadanía argentina Uy qué alivio Se había ido Y la sacaron A Isabelita Se acabó El peronismo Ahora vamos A tener orden Todo eso Se decía Se pensaba Miles Miles Quizá millones De giles Aprobaron eso Yo era jovencito Pero me acuerdo Perfectamente Era un joven Militante Y sabía perfectamente Cómo estaban Cómo eran las cosas Y lo que se venían Y no porque Fueron visionarios Porque simplemente Nos dábamos cuenta Éramos los jóvenes Bien intencionados De buena De buena De buena voluntad Amantes de la patria Como también Los hay hoy Hoy hay otra generación Que también tiene Todos esos mismos ideales Nada más que ahora La confusión Mediática Es mucho más profunda Es mucho más perversa Piénselo por favor Acuérdese Lea Busque en los diarios Busque Hay ya Hay literatura Una buena literatura En cualquier librería En cualquier biblioteca Encuentra Martínez de Hoz Y Videla Uno desde la economía Y otro Desde 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 la zarba Nos arruinaron Y masacraron A la Argentina Si hasta Hasta mi ley No puede No puede No puede Negarlo En todo caso Lo que trata De rebajar el número No No fueron 30.000 Fueron 8.353 Hay que ser Hay que ser Caradura Para decirlo suave Bueno Estos tipos Este tipo Y su compañerita Son Lo mismo Que fue La dictadura De marzo De 76 No lo confiesan No lo harán Jamás Este tipo Es un mentiroso Serial ¿Se acuerdan Hace dos o tres semanas Cuando estaba Ese spot En el que Estaba una pared Una serie De 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 alusiones De menciones Ministerio de salud Ministerio de educación Y él los rompía Y los sacaba Y los tiraba Todo ese show Perverso Que desgraciadamente Prendió en muchos chicos Y muchos jóvenes Porque la juventud argentina Vamos a decirlo también Porque yo creo que todo Hay que decirlo en esta instancia También la juventud argentina Está muy confundida Ha sido muy confundida No es inocente El proceso No fue En ningún momento Esto se ha hecho Para confundir A millones de chicos Y chicas Que están enojados Y tienen razón De estar enojados Que no tienen laburo Y tienen razón Que se quieren ir De la Argentina Y aunque duela Tienen razones Y se dan cuenta De que la Argentina No tiene salida Y ellos no saben Encontrar la salida Porque la salida A un país Es un proceso No solo hay que tener Ideales Ideas Líderes Hay que dar también Una constancia Y una vocación Patriótica ¿Quién les enseñó Vocación patriótica A las generaciones Que tienen No sé Entre 15 y 30 años Nadie Alguna escuela Algún maestro Maestra De esos Extraordinarios Procedentes Contemporáneos Que tenemos Pero poquitos No fueron mayoría Por eso la Argentina Está en manos De cipallos Y no Solo de ahora El primer gran cipallo Fue Carlos Menem Primero Debe haber habido Otros antes Pero digamos En los tiempos Contemporáneos Modernos Fue Menem Menem y sus equipos Empezaron a destruir La Argentina Después Era la idea De terminar De hacer Lo que no alcanzó A terminar La dictadura Es tremendo Es tremendo Por eso Por eso Yo no quiero Ser Amargante Ni Negativista Ni cosas por el estilo Pero La situación De nuestro país De nuestro amado país Porque yo amo A este país Y quiero Querer que usted También Por lo menos Quienes escuchan Este programa Estoy seguro Que aman A la Argentina Y bueno No sé Oíd mortales Ponemos un poco De música A Lali Gracias Oíd mortales El grito sagrado Libertad 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 Oíd el ruido Derrotas cadenas Desde el trono A la noble A la noble Igualdad Ya a su trono Dignísimo Gracias 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 Lali Quiero decirle A usted Que me escucha Muchos o pocos Quienes sean Que escuchan Este programa A la vida Mortales Y que tienen A la Argentina En un lugar Importante Del corazón Óigame bien Por favor Escúcheme esto Escúcheme Esta cuestión En la Argentina No es solamente Una cuestión Política Es una cuestión De vida O muerte De la patria Es una cuestión De Independencia Y soberanía O Zipayismo Esta es la división Nadie la dice La están negando Hasta en el show Lo niegan Lo niegan Al no decirlo Por eso Este 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 palazo Lleva de ladera A la mujer Que visitaba A Videla Ella lo ha dicho Visitaba a Videla En la cárcel Y yo digo Que le limpiaba El culo En los baños De la cárcel En que se murió Ese repugnante Militar Que ofendió A la bandera Que ofendió Los honores Los muchos honores Del ejército Argentino Cuya historia Es una historia Honorable Y la deshonró Ese 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 Y toda su banda Entonces No hay que permitirles Ahora No hay que dejarles Pasar Que empaten Nada Fueron Asesinos Fueron Torturadores Fueron ladrones De los bienes De sus víctimas Y ahora Vienen por la revancha Y no tenemos Que permitirlo ¿Y sabe cómo No se les permite? Con el voto No voten A estos tipos No voten A estas porquerías De gente Voten si quieren La masa Voten a Schiaretti Obviamente Voten a Miriam Si quieren Pero Solo Elijan Entre esos tres Pero por favor Descarten Todo voto Tanto Tanto Al Al loco este Como a la otra La mujer que está diciendo Disparate Incluso ahora Esto que salió Ayer O anteayer Disparate total Se cree Bukele Ya se cree Bukele El de El Salvador Hasta a los presos Que ya están presos Los quiere además Impedir de derechos Que no puedan hablar Con sus abogados No se puede creer Vamos a ocuparse De eso Una candidata Presidenta Que viene Milicamente Militarmente Basta Basta Escucharla Basta Escucharla Es Es una Payasa Disfrazada De Milita Y yo puedo Entender que Hay mucha gente En la Argentina Muchos Muchos Y muchas Que son Antiperonistas Por las razones Que sean Bueno Muy bien No voy a discutir Eso Pero no se Confundan No por Antiperonistas No por Antiquirneristas Por lo que sea Voten A estas bestias Este es el peligro Bueno Creo que Estamos llegando A nuestra Media hora Tengo un entrevistado Con el que quiero Conversar En el pasado El Intermedio este Nos vemos En unos minutos Acá en Oíd Mortales Oíd Mortales El Grito Sagrado Libertad 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 En Caput Y había un viejo Pasan cosas Dice así Si uno tiene un amor Una muchacha Una cosa que le anda Por la piel Por todas partes Digamos Buenos Aires Digamos Un octubre Un poema Y pasa algo Ocurre Que viene El mal La peste Una desgracia Los cretinos Mascadores de chicle Odeadores De todo lo que crece Un yankee hijo de puta Para ser más precisos A matarlas Entonces ya no se puede hablar Haciendo más Es necesario Odiarlo Destruirlo Hay que pelear con rabia Y encontrar la manera De acabarlo Salerles al encuentro Como sea Y además decir Como un rezo Casi obligatorio Y enseñárselo a los chicos Radio Caput Por amor a la vida Nada más Simplemente Esas cosas Norberto Galasso En Caput Telam Telam 78 años de historia Avalan nuestro presente Proyectan nuestro futuro Telam Telam Tan nuestra Tan Argentina www.telam.com.ar Noticias Política Sergio Massa aseguró Que hay que fomentar La educación inclusiva Y el acceso A un sistema de salud Con perspectiva De discapacidad Fue durante un acto Convocado por el colectivo De discapacidad De unión por la patria En el barrio porteño De Chacarita Al respecto Esto decía Sergio Massa Que lo primero Que tenemos que hacer Es eliminar Esa pared enorme Que representa La incompatibilidad Entre la pensión Por discapacidad Y el mundo Del trabajo Desde el 10 de diciembre Vamos a establecer La compatibilidad Porque entendemos Que es la mejor forma De abrir el paso Al mundo del trabajo A las personas Con discapacidad Y que no me vengan Con que gasto nuevo Porque el gasto está Es inclusión Es integración Es construir una patria Donde el otro Me importa Santa Fe Docentes y estudiantes Universitarios Marcharon en Rosario Contra las políticas Educativas Que propone Javier Milley Y Patricia Bullrich La movilización Fue organizada Por la asociación Gremial de docentes E investigadores De la Universidad Nacional de Rosario Junto a la Federación Universitaria Los manifestantes Advirtieron Que hoy Toman fuerza Proyectos políticos Como los de Milley Y la candidata De Juntos por el Cambio Patricia Bullrich Que buscan eliminar La educación pública E implementar propuestas De arancelamiento O un sistema De vouchers Estas iniciativas Según los organizadores De la marcha Proponen además Represión Criminalización De la actividad sindical Y quita de derechos Fútbol Sin Messi Inter Miami Sufrió una dura goleada El equipo de la Florida Fue derrotado por Chicago Por 4 a 1 En un partido Correspondiente A la fase regular De competencia De la Major League Soccer De los Estados Unidos Si Lionel Messi Todavía recuperándose De esa molesta cicatriz En el isquiotibial De la pierna izquierda Inter Miami Sufrió un nuevo baño De realidad Ante la ausencia De su máxima estrella El único gol Del elenco Del Tata Martino Fue obra Del venezolano Joseph Martínez A través de un tiro penal Más información En telan.com.ar Hay una economía peronista Que no es Keynesiana Ni liberal Ni marxista Ni ortodoxa Ni heterodoxa Solo en dos años Lo han desorganizado Todo Tampoco es un rejunte De la antipatria pirata Para robar Han desquiciado Las finanzas estatales Los números de perón El perón económico Los jueves A las 10 de la mañana En Capó ¿Cómo puedo hacer Para escuchar Radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Abra el Play Store De Google Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toca el botón instalar Y espera unos instantes La aplicación de Radio Caput Ha sido instalada exitosamente Busque el icono en su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única y reemplazable Programación de Radio Caput Sería un placer para mí Realmente Radio Caput Subtitulado por Jnkoil 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 Seguimos con Hoy Inmortales En la segunda parte De este programa Mientras buscamos Al entrevistado de hoy Que nada menos que Néstor Picone Que lo estamos llamando Quiero decirle Dos cositas que tienen que ver Con lo que venía hablando En la primera parte Y que me parece que Que hay que tener en cuenta Mire En el debate pasado Nadie Ninguno de los cinco candidatos Hablaron del mundo Ninguno habló Habló del planeta Ninguno habló De ambientalismo Por ejemplo Ya no le digo Al Paraná Ninguno lo mencionó Ninguno mencionó La territorialidad argentina Hablaron de De No sé De qué De vender petróleo Y demás Sin producción nacional Nadie mencionó El decreto 949 Barra 20 Que se supone Que es de Sergio Massa Y de toda la gente Que lo acompañó En el ministerio De De transporte Y hay que decirlo Incluso hay que votarlo Sabiendo Quienes voten a Massa Vótenlo Pero sabiendo esto Nadie se detuvo A pensar A decir Ahí Ni siquiera Le respondieron A Miriam Bregman Que defendió Miriam Bregman Defendió Como la mejor Kirchnerista Al país Es impresionante Todo lo que no se habló Lo que no se dijo Y yo espero que Y lo digo además Porque espero que Les lleguen Alguna oreja Les llegue esto Para que Este domingo Que viene Cambien Hablen De lo que no se habla Eso es lo que Se debe hacer En un debate Con eso Es que lo van a desarmar A los dos colifatos Esto A Milei Y a Burrit Que son Cipallos Cipallos Convencidos De hueso colorado Duros En fin Ahí me Me informan Que ya está El querido Compañero Amigo Néstor Picón En línea Y va a ser Un placer Conversar con él ¿Estás ahí Néstor? ¿Me escuchás? Sí Escuchándote Atentamente Escuchándote Bien lo que Está diciendo Bueno Bienvenido Una vez más Como siempre A nuestro Mi programa Vos vas a venir Todas las veces Que haga falta Como yo A ir al tuyo En Radio Rebelde Así que Me parece que es Una buena Un buen encuentro Que nos ayuda A pensar A nosotros Y creo que también A las respectivas audiencias Creo que tu Audiencia Es muy importante Creo que la mía También lo está haciendo Y bueno Acabas de Volver de un viaje Que me parece Que era así Importantísimo A lo que quiero Que nos cuentes Que nos enteres Le digo a la audiencia Que Néstor Picón Acaba de estar En Rusia Fue invitado A Moscú Y no sé Si a algún otro lugar Ya nos dirás Y contanos un poco La impresión De este viaje Por qué Cómo Para qué Etcétera Etcétera Te escuchamos Néstor Creo que tiene que ver Con la introducción Tuya De esta necesidad De lo que no se habla Que es lo internacional Perón decía Que la política Es la política internacional Y no es un refrán Y no Si no lo fue Nunca En ningún momento De la historia Menos ahora Porque El mundo Está estallado No es que uno Sea anticapitalista Y dice Se termina El capitalismo Pero el capitalismo Ha llegado A tal extremo Que como vos decías Tema de medio ambiente La guerra La forma de producción De la guerra De la OTAN Contra Rusia De una OTAN Que tenemos acá En Malvinas Digo Todo eso Hace pensar Y me entusiasmó Para ir A este viaje Que organizó La federación rusa El parlamento O sea La cámara de diputados La Duma Invitando A latinoamericanos A representantes Latinoamericanos Fue muy pobre La representación Del gobierno Solamente Una diputada Nacional Mara Brauer Y Y estuvo El compañero Del Parla Sur Gastón Arispe Pero mucha Militancia Nos invitaron Bueno vos sabés Que yo hago un programa Dedicado a Rusia Desde hace un año Y bueno A partir de Silvana Yarmolú Que es diputada Latinoamericana En la Duma De Rusia Fui invitado Y la verdad Que creo que Fueron tres días Muy productivos Nos sirvieron Para conocer En qué momento Estamos del mundo En qué momento Está Rusia Y en qué momento Está Latinoamérica Y Argentina Lo que se Se ve en ellos Es toda una Intención De Articular De integrar Políticas Pero lo que más Me gustó Hablando con los diputados Porque tuve posibilidad De hacer entrevistas Es que lo que les interesa Es el desarrollo Tecnológico A ver No hablaron Del litio Como hablan Los de Estados Unidos Los de Estados Unidos Hablan del litio Y si el litio es nuestro Vamos a la Argentina O vamos a Olivia Y lo extraemos Al menor precio posible Y nos lo llevamos Lo que se escuchó En todo momento Ahí Cosa que me gustó Que a vos también Te va a gustar Es la articulación Entre universidades Con proyectos concretos De tecnología De invención De desarrollo Digo Esto es lo que Se viene Y necesita El mundo Es la manera De contraponerse En todo caso Al extractivismo A esta Financialización De la economía Que lo único Que hace Es comprar activos Y quebrar empresas O quebrar países Es muy muy fuerte Entenderlo Cuando uno Está ahí Y dice ¿Cuánto tiempo Se pierde? Yo tuve oportunidad Estando en Rusia De ver el debate Y digo ¿Cómo no se Toca algo De lo internacional? Rusia China Arabia Saudita Los BRICS Los BRICS Están en el centro De las discusiones Que vienen hacia futuro Y acá Estamos Entramos a los BRICS Nos felicitaban a nosotros Por haber entrado A los BRICS Y ni el gobierno Ni los medios de comunicación Hablan de los BRICS Sí, sí, sí Es tremendo Eso es una Parece Parece Una broma perversa Es verdad esto Haber entrado Los BRICS Que además No entramos Ni siquiera Por acción La Argentina Si no fue Casi por decisión De países Hermanos Países que Quieren que la Argentina Esté ahí Porque reconocen El rol que puede Tener nuestro país ¿No? En la integración De políticas En el desarrollo De acciones Y acá me quedo Pensando un poco Esto que vos También estás diciendo Que tiene que ver Con las universidades ¿No? La creación De universidades Esta semana Se anunció La creación De tres universidades Más En la provincia De Buenos Aires Que me parece Muy bien Me parece Un camino Que la Argentina Debe tener Pero también Hay que seguir Creando universidades En el resto Del país A mí me gustaría Que hubiera Cinco universidades Nuevas en la Patagonia En Tierra del Fuego Tendría que haberla En Jujuy Otra universidad Para de alguna manera Ir contrarrestando Las horribles Posiciones De algunos De los gobernantes Pero bueno Aparte de eso Creo que Este tema del BRICS Sería A mí me parece Que sería muy importante Si nos pudieras contar En pocos minutos Cómo 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 se ve Argentina En los BRICS En el mundo Se ve con una Gran expectativa Pero también Con mucho temor Porque lo de Millet Recorre el mundo Uno alentado Por los propios Medios concentrados Y dicen Qué va a pasar Con Argentina Cómo llegaron A esta situación Todos los amigos Latinoamericanos No se burlaban Pero decían Cómo están En esta situación De tener a Millet Y de tener a Bull Pero fundamentalmente Lo que aparece es Lo de Millet Que es una figura Descollante Por derecha Por la brutalidad Que tienen sus palabras De que la Rusia Es comunista Yo vengo de ver Una Rusia Liberal Digamos Es un estado Importante Defiende el estado Nación Cosa en la cual Nosotros coincidimos Pero no es Un estado Comunista Es un estado Digo Es un gobierno Que atiende A distintas situaciones Que por suerte Y esto sí A mí me da mucho orgullo Y lo quiero decir Más en tu programa Yo me emocioné Pisando Las calles de Moscú Porque Ahí hubo una revolución De más de 70 años Hecha por obreros Por trabajadores Que brindaron 27 millones De vidas Para que Occidente Tenga la democracia Que tiene hoy Porque de los rusos De no haber participado En la guerra Como participaron Con el enorme sacrificio De vidas Hoy no estaríamos En la situación Que estamos Y sin embargo Es desconocido En el mundo Parece que la guerra La ganaron Los soldaditos De Estados Unidos No Los que pusieron Tierra Sangre Territorio Fueron los rusos Y eso Es muy emocionante Y aún Después De los momentos De la perestroika De una Rusia Que en los 90 Lo podemos comparar Tranquilamente Con lo que hizo Menem Nada más que ellos Enterraron Una revolución Pero esa revolución Florece De la ceniza Porque El pueblo ruso No digo Que sigue siendo Comunista Pero no olvidas Esos 70 años De revolución Y el mismo Putin Que nace Desde otra Perspectiva Hoy Tiene que citar Apoyarse En todo Lo que el pueblo Ruso Soviético Hizo por el mundo Es muy Muy rico Desde lo histórico Y volviendo Y volviendo a la universidad Vos decís que se creen Universidades Yo estoy de acuerdo Pero se tienen que crear Integradas al mundo El mundo Es cierto China Rusia Hay En la India Hay muchas posibilidades De integrar No hay manera De que hagamos Un desarrollo Tecnológico A espaldas O a escondidas De lo que están Haciendo Estos países Que también Se puede discutir Con Estados Unidos Pero hay que discutir De igual a igual No que nosotros Pongamos A los técnicos Profesionales Para que ellos Se lo lleven Le paguen Buenos sueldos A los mejores Y en la Argentina No quede nada No Tiene que haber Un desarrollo Tecnológico Unido a la universidad Al conocimiento Pero también A un modelo De país Que es donde El Estado Tenga un rol Ejecutor Que planifique Bueno A mi me parece Que esto que estás diciendo Te dejo hablar Y te escucho Con toda atención Porque me parece Casi una Propuesta Una propuesta A futuro Que es la Propuesta correcta Creo yo Que necesita La Argentina Necesita No solo Recuperar soberanía Sino también Integrar políticas Desarrollar acciones Armónicas Con En primer lugar Con América Latina Pero también Con todo el mundo La relación Que Argentina Podría y debería Tener con África Que está acá enfrente Por ejemplo Hoy es inexistente La relación Que se puede tener Y que se está probando Que se puede tener Con la vieja Rusia Con China Bueno El estar en los BRICS Es un poco todo eso Me parece que Lo que a mí me llama La atención ahora Y lo vengo Sosteniendo De alguna manera Es que precisamente Por ejemplo En los debates Todo esto no aparece Es tan Tan De 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 la cocina De quedarse acá adentro De casita De no ver el mundo Ya tengo la mirada Que pueden tener Creo que pueden tener Alguna mirada Hacia el mundo Quizá Espero que la tengan Un poco masa Y un poco median Pero Los demás Es una cosa Digamos Tan Ni siquiera Diría yo Casera Es de gallinero De gallinero De la casa Y esto Es una Es una Es una derrota En términos Diría yo No sé si ideológico Pero en términos históricos La Argentina Pasó una historia Tan grave Tan dura En los últimos Por lo menos 40 años Que no merecemos esto Creo que mereceríamos Otra cosa En este sentido Me gustaría preguntarte Cómo Cómo ves El proceso Ahora Nacional Ahora que Regresaste Estuviste Una semana No es tanto Pero cómo ves El tema Digamos Es electoral ¿Tenés algún tipo De temor? ¿Algún tipo De esperanza? ¿Qué le recomendarías A un chico A un joven A una chica A una estudiante? ¿Qué le recomendarías A la hora de votar? Que piense Que ¿Cómo? No, no Yo Mirá Tengo el ejemplo En mi casa Mi hijo Tiene 18 años Le hubiera gustado Votar peronismo Pero va a votar A Miriam Bregman Porque quiere Cambiar cosas Quiere Que se termine Con esta cosa Que aparece Como sucia De la política Mostrada Por los medios De comunicación Pero que está Sentada Sobre datos De la realidad No voy a dar Ningún ejemplo Pero ahí Circula estos días Todo lo que pasó Y los chicos No pueden recibir Ese ejemplo Entonces No vota Mirá Y vota Miriam Bregman Es otra La discusión Ojalá nosotros Le decía yo A mi mujer Tuviéramos una propuesta Para hacerle Yo no le puedo decir Votá a Massa Este En lugar de Bregman Porque va a pasar esto Yo no sé lo que va a pasar Con Massa Sé que Bregman No va a ganar Pero por lo menos Los ideales Se van a defender Estos chicos Digo Que después No seguirán a Bregman No van a militar En ese En ese espacio Pero Digo Hay que abrir La cabeza Y ayudar La juventud Es transgresora De por sí No se puede Alimentar A una juventud Con conservadurismo Con cosas Pasadas Totalmente De moda De la política De la rosca Todo eso A los pibes Que no lo entienden Que no lo viven Lo rechazan Mi ley Se hace cargo de eso Y entonces Bueno Perdemos por ahí Pero somos nosotros Los que tenemos que abrirnos A esos desafíos Yo realmente Sí Sí Termina No, no, no Vos decías algo del miedo Y yo realmente Te digo Estoy conmovido Por los rusos Fui al museo De la victoria Un museo fantástico Que ojalá Todo el mundo pudiera ver Porque en dos horas Recorres la guerra Lo que fue la guerra La segunda guerra mundial Y ahí ves La entrega A ver Para que los alemanes No se quedaran Con la fábrica De Moscú Estalin Que siempre está Demonizado Traslada fábricas Hacia el este De Rusia Para que los alemanes No se queden Con las empresas Y eso lo hace Gente de verdad Que lleva Sus herramientas Que llena los trenes En aquel momento De madera Hacen un Éxodo Jugenio Digamos Para De millones De personas Entonces Que miedo Podemos tener Mempo Que nosotros Que tenemos Más de 70 años Que miedo Podemos tener Si ya las pasamos todas No le podemos decir A la gente Yo le decía A algunos compañeros Dicen No Yo milito A más Está muy bien Me hace Votá a más Pero no le metas Miedo a la gente Vamos a ser un país Vamos a ser jóvenes Vamos a convertir A los jóvenes En miedosos En atemorizados En miedo A no sé qué cosa Y el miedo A no sé qué cosa No sirve Claro Porque ese miedo Lo paraliza Yo le propongo A los compañeros Que peleen Vamos a pelear Todavía lo podemos hacer De manera pacífica Pero no nos arrodillemos Porque ya Cuando uno mira Como siempre lo digo De rodillas Al enemigo Lo ve mucho más grande Y eso es lo que se está haciendo Con nuestra militancia El miedo A mi ley Y el cuco Viste No funciona No se lo creen Ni los pibes Yo quiero creer Que En fin Tengo la esperanza En algún lugar De mi corazón Que me la invento yo Porque no me la da La realidad Me la invento yo De que puede haber Una gran sorpresa El 22 de octubre Quiero creer Que sí Ojalá Cruzo los dedos Qué sé yo Pero por lo que uno Ha visto en el debate Y lo que se va a ver En el debate próximo Creo yo En la medida en que No es tanto Lo que se ve Sino lo que no se ve Lo que no se dice ¿No? El silencio Que hay sobre los grandes temas Entre ellos Yo dediqué Este programa Lo dediqué Estos últimos días Lo dediqué mucho Como siempre A nuestro tema común Néstor En Río Paraná El Canal Magdalena Claro Que brillan Por su ausencia No está Ninguno de los cinco Que están en los debates Lo mencionan Yo creo que ni lo saben O no lo quieren saber Es una ignorancia feroz Porque si hay un tema Fundamental Para la Argentina Es el de la soberanía Hasta por Por la connotación Y la conformación Geográfica Que tiene la Argentina Por el tamaño Por la Por la ubicación La Argentina Es un país Cuya soberanía Es el eje Yo diría De todo Si vos Si la Argentina No ejerce Una soberanía Activa Militante Sobre todo Sus bienes Y el apoyo De la sociedad Este país No tiene más destino Que la secesión El artículo Que yo escribí Esta semana Va por ese lado Y creo que No sé A veces pienso Que yo estoy escribiendo Cosa O que digo Cosa Y a vos Te debe pasar algo Pensando a ver Si le va a llegar Le va a entrar En la cabeza Este A los dirigentes Actuales A los actuales A los presentes Si tienen alguna 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 idea Pero no la tienen Son cipallos En el fondo Son cipallos Es tremendo Por 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 práctica Porque Pareciera naturalizarse Que es El cipallismo Pero bueno Yo estoy contento De que con Dos escarbadientes La mesa del Paraná Junto a miles De personas Instaló La necesidad Que se abra El canal Magdalena De que se defienda La soberanía Del río Paraná Yo escuchaba A los nicaragüenses Hablar de que van a abrir Otro canal de Panamá Y yo digo Qué bárbaro Le están mostrando Al mundo De que la única Alternativa No es Tener un canal Que además Por el medio Por cómo El calentamiento global Y todo lo demás Estuvo paralizado Porque se secó El canal de Panamá Exagerando un poco Y hay alternativas Que los pueblos Pueden construir Y yo Contaba allá Nosotros tenemos El río Paraná La cuenca del planta Que une a Bolivia Paraguay Brasil Uruguay Argentina Y lo regalamos Es una locura Porque yo No estoy Contra los bolivianos Ni contra nadie Tenemos Un canal Natural Hermoso Bellísimo Defendámoslo Pero No les da importancia Fueron los paraguayos A Rusia El gobierno En forma oficial Que es un gobierno De derecha Y nosotros No estamos No estaban los nuestros Para discutir Yo hablaba con el embajador No tengo nivel Para discutir Con un senador O sí En cosas Extraoficial Lo hice Pero digo Tenía que haber Representantes nuestros Discutiendo ahí También En todos los ámbitos Defendiendo al Paraná Para la política argentina Para el gobierno No existe No existe El Paraná No existe En su cabeza Exactamente Y eso creo Ahí creo yo Que igual que pasa Con la cuestión Madrina Hay un programa Muy serio Yo creo En la cancillería Sé que después Este santiaguito Cafiero Me odia Y etcétera Y yo lo lamento No es una cuestión Personal Pero realmente La cancillería Argentina Marcha Muy atrás De la procesión Digamos Este El manejo De Malvinas Da mucho que desear De hecho Hay que reconocer Que durante el gobierno De Alberto Fernández El La apropiación Británica De la Malvinas Se ha perfeccionado De una manera Que hoy ya Es abiertamente Una colonia Una colonia Británica Y lo de la Argentina Argentina Es un pajarito Que está cantando En un árbol Equivocado En esta materia Y lo mismo Pasa con Con la cuestión Del canal Magdalena Que es también Una cuestión Diplomática Porque La 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 Diría yo La apropiación O la internacionalización Del río Paraná Y El no La 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 no Facturación La Digamos El no proceder A habilitar El canal Magdalena Son cuestiones Diplomáticas También Además de económica Y de interés Y de todo Es una cuestión Diplomática La 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 Yo no sé Qué está haciendo La Cancillería Argentina Dan documentos Internos Me dicen Tengo informes Me dicen Que sí Que se ocupa Que hacen declaraciones Dónde están No se entera Es decir Es por lo menos Es una cancillería Inane Una cancillería Poco activa Y esto No es para criticar A nadie Sino porque Para que cambien La Argentina Necesita otra cosa Y en este sentido Es que a mí me preocupa Muy especialmente Toda esta cuestión Porque De lo que se ve De los cinco candidatos Es muy difícil Es imposible Que esto cambie ¿Quién lo va a cambiar? Quizá lo podría cambiar Miriam Brengman Pero Miriam Brengman No creo que llegue A tener los votos Suficientes Para ganar Además Ella pertenece A una corriente Ideológica Que en otras cuestiones Yo personalmente Los cuestiono mucho ¿Y quién lo va a hacer? ¿Masa lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Schiaretti? Por favor Es decir Hay una cuestión Que se toca poco Que es la cuestión Diplomática La diplomacia argentina Está muy débil Está llena de burócratas Además Y esto le hace mucho mal Al país Entonces esto me parece Que es un tema Que tampoco se discute Por ahí yo estoy equivocado Bueno, venga Vamos a discutirlo No, no Pero es así Mirá Yo tengo que realzar De este viaje La actitud del embajador Argentino En Rusia Que es Eduardo Zahín Fue el mejor embajador De Latinoamérica En el encuentro Habría espacio Discutía Nos juntaba Con uno Con otro Un desarrollo bárbaro Que no se compadece Con las decisiones Que toma La cancillería argentina Te doy un solo punto Entramos a los BRICS ¿Sabes quién va a presidir Los BRICS Ahora ya? Rusia ¿Cómo no le vas a dar Importancia A Rusia En los BRICS? ¿Me entendés? Ni saben Lo que tienen que hacer Querido Picone Néstor Picone Amigo Compañero Se me acaba el tiempo Tengo que terminar Este programa Ha sido un lujo Esta última Esta última Me he estado fuera Con voces De dándonos cátedra Y contándonos Tu Extraordinario Viaje Que ojalá Pueda repetirse Y ojalá Podríamos hacerlo Muchos A muchos lugares Del mundo Porque la Argentina Se ha desintegrado Todo el mundo La Argentina Está aislada Muy aislada Y ese aislamiento Es parte también De la problemática Que tenemos Querido mío Te mando un abrazo grande Estamos en contacto Como siempre Y muchas gracias A los oyentes Las oyentes Esto ha sido Oír Mortales Hasta mañana Y hoy cumpliendo 100 programas Hoy cumpliendo 100 programas Así que ha sido Muy especial Para mí Y para todos Muchísimas gracias Hasta mañana Oíd mortales Y gritos Sagrados Libertad 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 Oíd el ruido Derrotas Cadenas Hoy Chicha Hoy Chicha Se nos fue Encapú Ana María Cariaga Pero quizás No sobrevuele Con su alma De abuela Herrera Pasan cosas Para darte a vos Claran ahí Esos abrazos Tejidos Y abrigados El zapabón Decir que es merecido Es poquito No hay palabra Para describir A Chicha María Victoria Con nosotros los nietos Era sumamente cálida Yo no me puedo olvidar De los regalitos Que nos traía También a nosotros Esa placa Que vamos a descubrir Con el nombre De Chicha Mariani No es algo Decorativo Pero es la asunción De un compromiso De defender Las causas Populares Las causas Mis Mas Subsenarios Cere graders